Es una situación muy difícil para todos. Lo enfrento yo porque los papás no están en condiciones de enfrentar esto. Es un golpe muy duro, en lo cual mi nuera se hace culpable por esto, pero todos sabemos que los niños son segundos, que uno pierde, detenerlos a la vista y ocurren estos accidentes, ¿no es cierto? Vivi, bueno, esto tuvo el peor final. Son familias de bajos recursos, necesitan ayuda y por ello ahora tienen que enfrentar muchísimos gastos, entre ellos el CPL. Y ustedes nos han convocado porque precisamente han hecho una rifa para ayudar con esto. Sí, se largó una rifa en la cual están en la calle mil números, lo cual la gente está colaborando muchísimo, gente muy buena que ha colaborado con nosotros, especialmente con mi hijo y con mi nuera. Si se está recaudando algo de dinero para poder devolverle a la persona que pagó el CPL para que todo estuviera correcto. ¿Hubo a alguien, le exigieron que lo pague o se hubo a alguien que lo tuvo que pagar? Sí, se entregó una parte, no nos exigieron en ningún momento todo el dinero, se entregó una parte hasta hacer todos los papeles para contatar de que uno entregó tal determinado dinero y el resto, bueno, el resto se cancelará en esta semana si Dios quiere. Y enfrentar muchos gastos que han quedado también. Sí, muchos gastos, el viajar a Córdoba todos los días, el estar allá, para cositas para la nena, cositas para Brenda, sí, son muchos gastos, muchos gastos. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse, ya sea quienes quieran la rifa o quienes directamente quieran colaborar con ustedes, con la familia? Bueno, si querés doy mi número de teléfono, que es 03548-5751-29, porque te doy mi número porque los chicos no están en condiciones, es un golpe muy duro, como te dije anteriormente. Entonces, bueno, que se... ¿Pueden acercarse ahí a tu casa? Sí, sí, pueden venir acá a mi domicilio. Vamos a ubicar tu domicilio, que es fácil ubicarlo porque está justamente frente al súper. Sí, sí, estoy acá en el barrio IPB, frente al súper, frente al depósito de Mariano Max, es la calle, es la sierra 143. Bien, bueno, la gente puede colaborar con la compra de este número o con lo que pueda, porque todo les va a venir bien. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El fin es recaudar el dinero con la rifa esta que se nos ocurrió a todos para poder devolver a la persona que gentilmente pudo pagar ese pelio para poder salir de todo esto. ¿Cuáles son los tiempos, los plazos? Esto lo están necesitando lo antes posible, digamos. Sí, lo antes posible. La rifa se va a sortear el día 19 de este mes para poder achicar cuanto antes todos estos gastos y poder cubrir la plata que se ha gastado.